¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto Fastboot en Xiaomi Mi A2 Lite. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca el modo Fastboot. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y esperar un poquito. Esperamos. Suelta el botón. El teléfono se reinicia. Y como ves, así es como salir del modo Fastboot. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!